Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día les voy a explicar cómo luchar adecuadamente un pez he visto muchos vídeos de ustedes o de otras personas que publican vídeos en youtube y que normalmente aparecen peleando el pez así el problema de pelearlo con la caña en alto es que lo único que están haciendo es levantarle la cabeza al pez pero no están haciendo ninguna fuerza o ejerciendo presión hacia ningún lado y no se cansa tanto como ejercer presión lateral siempre es importante ejercer siempre presión lateral ya sea a la derecha o a la izquierda tratando siempre de acercarlo y sacarlo de la corriente del río porque un momento que el pez se cruza en la corriente del río esa fuerza además la del nado más la fuerza del río hace que la pelea sea más difícil y más larga en caña yo me acostumbré a pescar así porque en caña es liviana esta es una caña 3 pero normalmente pesco con 2, con 1 normalmente un pez de este porte me demoro 2 minutos siempre aplicando fuerza lateral y tratando de pensar en el momento del enganche hacia donde moverla estar atento al entorno así que ahora acompáñenme porque voy a hacer unas tomas para que vean como pelear adecuadamente un pez aplicando la fuerza necesaria siempre de manera lateral y nunca vertical además al tener la caña arriba el brazo se cansa más trabajan mucho con la punta de la caña se les puede quebrar en cambio con fuerza lateral aprovechan la fuerza de la parte trasera de la caña para ejercer fuerza contra el pez acompáñenme está si aquí me tengo una chucha esto es siempre presionado a pez pues de la pieza y nada es que estoy En este momento tengo mucha paz acá, pero aquí y todo la estoy llevando hacia el lugar que a mí me acomodo porque si la pinta se me va hacia la corriente, se va a apoyar de la corriente y me va a ser más difícil sacarla. Mejor a la manera de arrodillar porque acá hay un barco. Pero esta es la idea. Entonces recordarles tratar de siempre ejercer presión lateral. En este momento se me fue la trucha, pero la idea es poder controlar, si se fijan, este sector del río es mucho más calmo que el de allá. Si hubiera levantado la caña, la trucha hubiera podido partir hacia cualquier lado porque al no ejercer presión y al levantar la caña, lo único que estoy haciendo es levantar la trucha del fondo, pero puede tomar cualquier dirección que hay aquí. Al haber hecho en la dirección que mostré al principio, se quedó un barco del centro del sector marginal y lo hubiera podido sacar, si hubiera decidido construir un banco ahí, pero creo que la idea es que entiendan el concepto. Entiendo a todo el trabajo de la corriente y a todos los principales que se empiezan, el que se empiezan a la pirata, si hubiera con nosotros, lo hubiera podido saber que es muy complicado. Bien, para encontrar la boca de Trabajani, ¿eh? Bonita, ché. Una de ellas, la espalda, sí. Y ahí con la boca que me guste. Y había ojo. Y cosa más linda. Macho. ¿Está cambiando presión lateral? Como pudieron ver en las imágenes, cometí un error y al aplicar presión lateral la llevé hacia el lugar donde hay más corriente. Al arrastrarla hacia el lugar que había más corriente se genera más tensión y terminé perdiendo la trucha. Si lo hubiera hecho al revés, hubiera aplicado presión lateral hacia mi otro lado, la trucha hubiera sido empujada por la corriente, en cambio hacia acá, además de tirar o tratar de traer la trucha hacia mí, estaba llevando a la contra de la corriente y todo el agua la empujaba en contra hasta que se soltó. Lo hubiera hecho hacia el otro lado, al hacer la presión lateral, al río me hubiera apoyado y ayudado para llevar la trucha a un lugar en donde hay menos corriente y a lo mejor hubiera sido capaz de atraparla con el chinguillo y no perderla. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. lo que él dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!